Y ahora si, si entero como yo, la noche sensual Me duele decirte adiós, séparame de tu amor Andas jugando conmigo, ilusionando a mi amor Tú no tienes corazón, por mí no tienes compasión Muchas veces he llorado, por estar junto a tu lado Pero no me valoraste, lo mucho que te he dado Ya no me importa tu amor, que pena lo siento por ti Envenenaste a mi amor, no te importó mi dolor Y para mi cuerpo es tu traición Ya no quiero más sufrir, ya no quiero recordar Todo el cariño que te di Quisiera de ti olvidarme, y de mi mente arrancarte Y así llegar a odiarte, por traicionar a mi amor Quisiera de ti olvidarme, y de mi mente arrancarte Y así llegar a odiarte, por traicionar a mi amor Y así llegar a odiarte, por traicionar a mi amor Y esto nace, de corazón Oye, roguer cristano José Medo Y hay mi juego Seguimos avanzando La noche Sensual Me duele decirte adiós, séparame de tu amor Andas jugando conmigo, ilusionando a mi amor Tú no tienes corazón, por mí no tienes compasión Muchas veces he llorado, por estar junto a tu lado Pero no me valoraste, lo mucho que te he dado Ya no me importa tu amor, que pena lo siento por ti Envenenaste a mi amor, no te importó mi dolor Y para mí fue tu traición Ya no quiero más sufrir, ya no quiero recordar Todo el cariño que te di Quisiera de ti olvidarme, y de mi mente arrancarte Y así llegar a odiarte, por traicionar a mi amor Quisiera de ti olvidarme, y de mi mente arrancarte Y así llegar a odiarte, por traicionar a mi amor Y así llegar a odiarte, por traicionar a mi amor Te olvidaré, te olvidaré, un nuevo cariño me ha de llegar Ahí jugadora te vas a quedar, no por venenoso se ha de acabar Te olvidaré, te olvidaré, un nuevo cariño me ha de llegar Ahí jugadora te vas a quedar, no por venenoso se ha de acabar Y de la Amazonas Jacky's Studios